Hola querido Daniel, aquí te habla Alito, Lito Nevia, te estoy llamando para saludarte, un gran abrazo y desearte un lindo cumpleaños de tu programa de radio, 15 años de Bajo Fondo Radio Club, muy bueno, así que bueno, aquí te mando este saludo para vos y toda la gente que te escucha y te voy a mandar un regalito anticipo, como siempre estoy terminando de grabar un álbum nuevo, te mando una canción que ya está bien terminada, mezclada, que es la que abre el álbum, que se llama Silbando en el Amanecer. Un abrazo grande y gracias por todo lo que haces, por la música que te gusta y que le gusta a tanta gente. Chau querido. Respirar por la noche, abrazando el estío, entregarse a soñar sin pensar, preguntar cómo será el mañana, recordar cómo fue tu niñez. Son tareas que un hombre sincero, con firmeza puede organizar, apostando que el cielo y el viento, jamás se olvidarán de él. Silbando en el Amanecer, sin nada que temer, ahí vas, cantándole al amor que fue, el de hoy, y el que vendrá al ver. Suena un canto lejano, casi de otro mundo, nada que te pueda alarmar. Quizás sea la señal, quizás sea la señal, el destino que avisa, que todo andará bien. Silbando en el Amanecer, sin nada que temer, ahí vas, cantándole al amor que fue, el de hoy, y el que vendrá, tal vez. Silbando en el Amanecer, sin nada que te pueda Señor. Silbando en el amanecer, sin nada que temer, ¡ahí vas! Cantándole al amor que fue, el de hoy, y el que vendrá, tal vez. Silbando en el amanecer, sin nada que temer, ¡ahí vas! Cantándole al amor que fue, el de hoy, y el que vendrá, tal vez. Música e historias por sus protagonistas, Bajo Fundo Radio Club, 15 años.